Hello mi gente, un saludo tengan todos nuevamente otra vez más por acá con la patrona, activándonos, poniéndonos al día, así que vamos a estar reaccionando, ando solita, acá 420 featuring Gino Meya, así que otra recomendación más por acá, que estamos activos mi gente, gracias al apoyo de ustedes, gracias por todo. Si eres nuevo viendo el contenido y te gusta, te invitamos a que te suscribas, para que la family siga creciendo, muy importante, compartan, dejadnos like, no cuesta nada si nos apoyan, presione la campanita ahí, para cada vez que subamos un contenido, le llegue la notificación, así que vamos a ir directo, como dice el dermatólogo, vamos allá. Oiga, pero acá 420 entró. Rompiendo ahí rápido, ese sí lo conozco. El centro rápido, sí mi gente, ya yo lo había hecho, yo lo dije en viaje aquí, ya lo había hecho recién acá 420, hace, ya hace buen tiempo, que yo empecé el canal solo. Primera vez para mí, primera vez para la patrona, pero ya yo sí le había reaccionado a él, así que vamos a ver qué trae con este, con esta recomendación, con esta colaboración, pero entró aquí, está empezando tú. Lo conozco, yo soy violento, vamos allá. Vamos allá. Lo que hicimos las veces que nos vinimos, en el cuarto no comimos si hizo bien. Anoche, mi hijo dale suave el palabreo explícitón verbal, que ando con la patrona. pero qué clase de voz y hay cantado melódico que durísimo rompió esto diablo le están echando fresquísima a los chilenos cada vez nos sorprenden más que duro están recomendando unos temas durísimo gracias y gente sí como sabe sabe más de la cuenta anda duro el bate con las recomendaciones si estamos racionando mi gente vuelve repito todo poco a poco es un sinfín y son recomendaciones de un lado del otro de varios países y entonces todo es poco a poco pero no no estamos activando y nos vamos poniendo al día poco a poco pero oiga con esto si duro 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 vos ok mío no eres bobo así que la curva la luisita anda atómico vamos allá eso es uh ok ok para saber me está duro sí 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 acá 420 escupe bien escupe bien le mete duro para en este momento pero qué clase de producción y la producción y si andan duro sí y vuelvo y repito y hay acá 420 lo conocía tiene un talentazo duro ese sí no me sorprende porque ya ya yo lo sí 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 ya los conocí hay reacciones mías del aquí y está acá 420 es otro que tiene el talentazo duro igual que pablo chile y otros sin firma también que tengo aquíos andan delísimo que duro esa junta de voces mi gente disculpe uno a veces la ignorancia uno va aprendiendo y se va actualizando pero este también es chileno porque también tiene una clase yo creo que este me parece conocido este no salió en en Pioli hace 2.0 yo quiero decir que si ustedes la familia nosotros de Chile déjenos saber dejemos saber es que en ese video estaba las tomas y las cosas de noche así y era mucho era mucho pero yo creo que él también es chileno yo creo que sí yo creo que sí yo creo que él es chileno pero es que también le mete durísimo loco que clase de voz tiene más melódica sí vos usted de esas mujeres que bartera quiere tenerte por lora no lloro que te cuidaría la haría la muerte es parma todos los días qué rico poder decir esa guachita es mía me gusta todo de ti cada una de tu estrías yo no la cagaría usted es un 10 de 10 bajita de estatura y me tiene a su pie qué clase de flow qué clase de flow qué clase de flow qué clase de flow le metió aquí cantado ay, ay, ay diablo me gusta el video también sí, buena producción aquí en el video me gusta el video está bueno diablo pero qué clase de flow cantado aquí le metió el hino mella este el hueso a serie andan durísimo si me invitan a bailarme vos ok vos qué clase de voz aquí va durísima más brutal loco y un reggaetón sabe la letra romántica sí está duro bof durísimo ok viste el cambio del flow de acá a 420 duro, ¿eh? sí, está duro acá a 420 le mete cuando duermo y despierto de todo lo que hicimos las veces que nos vinimos en el cuarto no comimos si son bien anoche pregunta por ti me dicen como que dijo si nos comimos en el cuarto hizo bien algo así vamos a escuchar bien mío, dale suave mío, dale suave todo lo que hicimos las veces que nos vinimos en el cuarto no comimos si son bien anoche le diste durísimo por el centerfield y la bola todavía la andan buscando loco hacer, ¿eh? dale suave pregúntale por ti me dicen que estás bien ahora te gusta el brillo y el Benjamin de cien los panties que son pintos ojalá Calvin Klein ok pero Rosado de Calvin Klein a veces uno el palabreo lo sabe lo hace como más cómico más lo revierte debe ser Calvin Klein y Rosado dale un poquito atrás porque él estaba entrando con un otro vamos allá la rosa atrás la espalda muy rico la producción aquí si esta es lo que digo los chilenos están produciendo durísimos están metiendo unos bi loco buenas producciones están haciendo duro 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 muy buena solita 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 que le den una cita no es bobo mi gente muy buena recomendación gracias por el apoyo mi gente de Chile gracias por todo no están fallando una tan durísimo el bate si eres nuevo viendo el contenido te invitamos que te suscribas para que la family siga creciendo compartan dejando un like no cuesta nada apoyarnos muchas gracias nuevamente una vez más por todo y gracias pero nos vemos en la próxima chao